¿Por qué fue a mí? No lo entiendo Muy buenas a todos chicos Bienvenido a un nuevo vídeo Yo soy Pepe Family Y hoy vamos a hacer un gran especial en el canal Que creo que todos vais a alucinar Va a haber doble vídeo Y en uno de ellos va a ser De las sirenas Y el siguiente va a ser de detección metálica ¿Por qué me diréis De que voy a hacer un vídeo de detección metálica? Os voy a demostrar a todos De que con una aplicación móvil Puedo llegar a encontrar más cosas Que una persona que tuviese Un aparato De incluso dos mil euros chicos Fijaos que significará esto Porque siempre el camino Me desvía Si yo quiero ver A estos seres elementales Del agua Seres elementales de la tierra Hoy Me introduzco En vuestro bosque Como muchos sabéis Donde me ubico A ver A estos seres elementales del agua Hay mucha corriente Pasan muchísimos cruceros Y muchos turistas Como habéis visto En barcos Todos ellos Desprevenidos Pierden sus cosas Por el viento En estos días Me habéis dicho Pepito No escucho bien Por el viento Lo sé Pero aquí hace poniente Y cuando hace poniente Sopla muchísimo el viento Se ha escuchado algo dentro Como de mover algo Quiero intentar Tapar el viento Como sea Incluso deciros Que voy a comprar Una especie De micrófono Para instalarme En la camiseta Quiero que escuchen conmigo Porque estoy escuchando ruido Me escuchan chicos Me escuchan por favor Me escuchan ¿Había sonado algo? Wow chicos No he querido hablar Porque hay gente viviendo ahí dentro Es impresionante He escuchado como de mover algo Y no sé Si será Algún espíritu O alguna persona Que está habitando En ese castillo Wow Se está escuchando mucho ruido Wow Se escuchan mucho ruido Son las 12 de la mañana He venido más temprano Para poder Captar A estos seres Comiendo chicos Sabéis Que cuando he venido Con laguna Muchas veces Se han visto Banco de peces Atacados Atacados Por sirenas Otra vez Está todo sucio Es impresionante Y todo es por la marea Chicos Por eso os digo De que siempre encuentro Muchísimas cosas En el agua Y quiero compartirlo Con todos vosotros Después de este vídeo Dejaré un enlace En la descripción Donde veréis Mi canal Buscando Tesoros En la playa Bueno Seguimos He acabo de escuchar Algo en el agua Acabo de escuchar Algo en el agua Chicos Quería contaros Una cosa Y quería venir Aquí primero Para sentirme Un poco Familiarizado Con el sitio Hace dos días He tenido una pesadilla Y deciros Que parecía real Me desperté Pensando Que eso había pasado Esa noche Me acosté temprano Tenía muchísimos sueños Y soñé Que me adentré En esta cueva Chicos Cuando de repente Empecé a andar 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 Y estaba todo Tan oscuro Que ni siquiera Mi linterna Podía alumbrar El final del túnel Pasó el tiempo Y me quedé Perdido Hasta que encontré A una persona Andando muy rápido Por ese túnel Y tenía un ojo Gigantesco Chicos Eso es lo que más Se me ha quedado La imagen Me cogí una pierna Y me estaba llevando A un sitio Cuando de repente Pegué un salto De la cama Y me desperté Fue impresionante Tengo ese sueño Marcado Le he dicho A Laguna Negra Que tiene que acompañarme A esa cueva Porque sé que tiene que haber Algún significado En sueños Me está llamando Pero por qué creéis De que se ha manifestado Ese sueño Tan malo Podría haber sido De otra manera Pero pienso Que tan negativo Posiblemente Que haya seres De otro mundo Ahí dentro Esperando Que le ayuden A ir a la paz Voy a sacar Mi detector Y voy a intentar Localizar A estos seres Hoy Será nuestro día De suerte Chicos Se ve todo genial Quiero daros las gracias A mis administradores Lo estáis haciendo genial Quiero dar las gracias A muchas personas En las cuales Todavía no empezó El estreno Y estáis ahí Dando la cara Por mí Eso es súper importante Chicos Sabéis Que siempre Os pido ayuda Pero la ayuda Que os pido Es que tenéis Que compartir el vídeo Si compartís el vídeo Llegará más gente Y si llegará más gente Por fin Podré comprar un barco Para instalarle Una GoPro E incluso Podré comprar un drone Para estar desde aquí Y poder ver Todo el agua Desde lejos Me gustaría poder enseñaros Todo mucho mejor Pero sabéis Que en esta vida Por desgracia Manda el dinero Intento Ofreceros Las mejores imágenes E involucrarme ¡Wow! Chicos Se ve ahí algo Y se ve una cabeza Fuera del agua Fijaos ¡Wow! Es impresionante ¡Wow! Fijaos chicos Es que me da rabia Porque sé Que después me vais a decir Pepito No lo veo ¡Wow! Intentaré subir por aquí Vamos a empezar Con las locuras Que no quería hacerlas hoy Chicos ¡Wow! Es impresionante Está parado ahí Fijaos Seres elementales Del agua ¿Estáis aquí conmigo? ¡Wow! Fijaos Como de repente Las aves Me ayudan muchísimo Está esto un poco peligroso Porque hay agua Y limo Fijaos Como resbala Incluso se caen las cosas Está cambiando el tiempo Fijaos Y cuando he dicho Seres elementales del agua Todo esto Creo que tiene un significado Chicos Muchísimos Me estáis escribiendo Por Instagram Y me estáis diciendo Consejos Que tengo que hacer Sabéis que todo esto Es nuevo para mí Y esto Es una aventura Que estamos viviendo Entre todos Se escucha ruido Chicos Y no sé De dónde viene ¡Wow! Se está escuchando No lo entiendo No sé si estáis Castándolo como yo Pero estoy escuchando Como un sonido Chicos Veo un barco de pesca allí Eh, fijaos el motor Escuchad Justamente he dicho Un barco de pesca Y ha encendido el motor Escuchad ¡Wow! Luna Niza Niza Nala ¡Wow! Fijaos Nada mal ¡Wow! ¡Me iba abajo! ¡Uy! ¡Por poco me caigo! Por poco me caigo al agua Chicos ¡Wow! ¡Wow! Aquí está Luna Y lo sé Porque se mueve Muy rápido Chicos Se está moviendo Muy rápido Voy a probar Que la aplicación Vaya correctamente Fijaos Me está cogiendo todo Mirad Mi mano Así que adelante Funciona Si capto algo Os aviso chicos Creo que esta aplicación Está diseñada Para los seres elementales De la Tierra Eh, fijaos otra vez ahí Fijaos Otra vez otra cabeza No lo entiendo ¿Por qué fue a mí? No lo entiendo ¡Wow! ¡Oh! Casi que me resbalo Nunca lo había escuchado Espero no hipnotizarme Nunca escucho este canto ¡Vamos! ¡Vamos! hay muchísima energía ahora mismo chicos aquí la siento wow 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 nunca escuché ese canto eres tú luna tengo que contaros algo muy fuerte antes de terminar el vídeo y acabo de ver una persona salir de la cueva impresionante está justamente atrás y está haciendo cosas paranoicas Ken y yo se explicaron fijaos va otra vez dentro de la cueva voy hacia adentro tiene un manuscrito en la mano no sé qué será pero fijaos fijaos voy a intentar de azul todo lo que pueda mirad 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 Gracias por ver el video.